Buenos días familia, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy es domingo, me voy a vestir, voy a arreglar estos pelos Y estoy muy emocionada porque os vais a venir conmigo a algo que no he oído nunca Y es al mercadillo de aquí de Zaragoza A ver que se cuece por ahí Listo, mi look de hoy, bueno me tengo que poner las zapatillas Mi caliceta Me he puesto esto de cremallera porque creo que será más fácil quitarlo Aunque no se vuelve mucho colorido Bueno, vamos Por cierto he cambiado esto No sé, ¿qué me decís? ¿Os gusta más o no? Bueno, como me dijiste también la última vez que yo os leo todas y os he hecho cuenta Voy a aplicarme el tónico calmante e hidratante de Maisal Que me dicen, Mónica, la rutina es más lenta, ahora las pongas a cara más rápida Y así abrelas también, digo, bueno, yo qué sé Yo digo, como no sé lo que os interesa Bueno, pues mira, os voy contando Porque esto lo hice en Instagram, me gustó mucho Que me dice la rutina, sigo hablando y ya está Tónico puesto Vamos con el serum Que es el de Hyaluronic de Azi Que ya os dije que lo estaba utilizando de seguido para luego hablaros de él Que son las nueve y media Las nueve y media, no las nueve y cinco Las nueve y algo Y vamos tarde, la verdad Yo pensaba, había puesto despertado a las seis Y tú dirás, a las seis, un domingo, sí Pero lo he apagado, tal como Y nada, nos hemos levantado al final más tarde Nos hemos tomado el casalito Un chico también se está vistiendo Y vamos a ir al mercadillo Él sí ha ido al mercadillo Son los domingos, la estación de delicias Vamos con el contorno de ojo Que ya sabéis que lo estoy terminando El de Benton, que me gusta mucho Y evita que me salgan arrugas Como veis Que ya este año cumplo 37 Estoy emocionada Que me encanta cumpleaños Y más 37 Que ya sabéis con lo pesada que soy yo con el 7 Y eso, mi chico se ha ido Manu, ¿compraste algo? Sí, una Mega Drive Ah, una Mega Drive ¿Por cuánto? Seguro, seguro Bueno, ahí listo Hay ropa, ¿no? Pero ropa hay Bueno, ropa Yo, ¿qué voy a buscar? Por nada Por dar un paseo Por hacer algo diferente Por último, la crema de Meizani, ¿vale? Que es hidratante Y encima es efecto gel, gel, gel Yo voy por dar un paseo Y también por, yo que sé Si encuentro cositas para casa O también, yo que sé Para renovar o reformar O lo que sea Y así, pues lo muestro en el canal Porque a mí me encanta Y siempre lo hago en la intimidad de mi casa Pero luego, digo Con Chile Yo he aprendido un montón de cosas He cometido un montón de errores Y un montón de aciertos Porque No nací sabiendo todo Pero digo Así lo comparto No sé ¿Qué me diréis? Y me voy a poner la protección solar Por supuesto Y me la llevo en el bolso Porque no me voy a maquillar Esta de Bar Que es nueva Nueva Nueva, nuevísima Y ya hablaré de ella Pero no me la voy a poner en cámara Porque así grabo una toma Para, porque quiero hacer un reel ¿Vale? Entonces, pues Para que lo sepáis Cambio de plan Y me voy a aplicar la aplicación Me iba a poner la aplicación solar Pero ya con el móvil así Para poner en reel, ¿no? Porque claro Pues quiero hablar de esta protección Y siempre me gusta poneros Quiero Quiero hablar de la protección Pero siempre me gusta aplicar una toma Aplicándome la de cada producto Pero es que tengo unos pelos horrorosos A ver Que aquí no Y dirás Ah, para Instagram puede estar bella Y por aquí no No, lo que pasa es que el reel se queda ahí Total, que me voy a utilizar Nada, una chispita La plancha Para quitarme estos pelos un poco Porque es que me ha costado Con la cabeza moja Y ya sabéis lo que pasa Entonces yo hago así ¿Veis? Esta parte ya está más o menos ¿No? Y aquí pues me hago así Unos besitos Y eso Es que tengo el pelo Eso pasa para cortarse con la cabeza moja Hago así para sacar volumen Y luego ¡Papam! Mira acá ¿Viste cómo va? Más o menos Es que el problema es que La de los pelos cortos Nos tendríamos que acostumbrar A ducharnos por la mañana Pero es que a mí no me gusta Echarme por lo menos Entonces por lo que tiene Bueno, ahora sí Voy a echarme una protección sola Listo Que agradable De verdad se absorbe al momento Y me voy a utilizar Que ya queda poco Súper poco El de By Terry El bálsamo Que sigo teniendo los labios Bueno, ya los tengo mejor Obviamente Gracias a esto Pero Cuando tenéis los labios secos No os cuesta Que se os recupere Es horroroso Listo ¿Me voy a maquillar? No ¿Por qué? Porque luego por la tarde Voy a grabar Si no vengo muy tarde También del Sí voy a grabar Quiero grabar porque ¿Os acordáis que la semana pasada Os dije Tener contenido listo Digamos una semana vista Y no Esta semana Por eso estoy trabajando Digamos El domingo Porque esta semana Está un poquito Así un poquito Regulera ¿Vale? Con temas de ansiedad Y eso Entonces Lo que os digo Cuando estoy Ya no me preocupo Del Oh Dios mío No estoy haciendo nada No Y si luego estoy bien Para el domingo Por domingo Tacata Nos vamos ¿Os venís? Ah, que me dicen mis chicos Mientras me estaba aplicando La protección Mónica si dice Aquí lo dicen rastro Bueno Mercadillo Mercadillo Rastro Lo que sea Nos vamos ¿Os venís? A ver qué encontramos Manu ¿Por qué por favor No metes la colcha Por debajo del colchón? Bueno Cariño Es uno de los de espaldas Y no le quiero quedar en el sitio Seguiré conmigo Al mercadillo Vale Parfumito Me voy a echar Este que me encanta Gafas Funda Ea Pues ya estamos aquí La estación Y vamos para El mercadillo Y ya no hagáis como yo Que me he hartado De comprar plantas Aquí y aquí Y ahora tenemos que ir al coche A dejarla ¿Verdad? Y encima vamos a empezar por la ropa Y eso a Manu no le gusta Mirad qué bonita A 1,25€ Hemos puertado el coche A dejarla Gordi me he emborrachado El primero ¿Verdad? Pues sí Rápido Y he visto las flores He visto primero un puesto Digo no me voy a sostener Y luego otro Y costaba todo 1,25€ Y yo Maripilli Venga Dale caña Y ya está El chaval súper simpático Me ha quitado 50 céntimos Para medio café Súper amable Digo por la semana que viene Me tienes aquí otra vez Porque hay unos limoneros Por 25€ Cuatro estaciones De sí Limones todo el año Venga dale Dale Y ya está Estoy muy contenta A mí me compras Una flo de 1,25€ Y me tienes contenta Toda la semana ¿Eh? Gordi Ya lo sabes Bueno vamos Segundo round He visto las telas Y voy a comprar A lo mejor Unas telas para el estudio Para ponerla de fondo A ver si encuentro En Rosa Fucsia Acabo de descubrir Que aquí hay un vivero Y la poesía Y aquí un barecito Y aquí Ese mogollón de gente Donde quiere ir más A ver que encontramos Me voy Mándame una Coca-Cola Están los pesados Están los pesaditos De mis sobris Y han llegado bien Todo bien Primera adquisición Por 5€ Es que lo voy a limpiar Lo voy a arreglar Y lo voy a pintar de rosa Lo voy a poner en el estudio Tenía ganas de un teléfono antiguo Este me parece súper chulo 5€ Contentísima Después Estos dos muebles Que mis chicos y yo Siempre jugamos No sé si vosotros jugáis Al precio justo Y yo les he dicho 10€ por cada una ¿Vale? En madera maciza Vienen estas cositas De metal Son súper chulos Pueden ser para discos O para lo que sea Dos Adivina cuánto 15€ las dos No sé si la voy a lijar Y pintar La voy a decapar No lo sé Y no sé para dónde va a ir No sé si para estudiar Solo sé que son de madera maciza Y me han costado 15€ Estoy súper contenta Con esta adquisición Ya veremos La transformación Y lo que os he dicho Plantas aromáticas Romero Perejil Menta Esta no es aromática Pero bueno Que está Margaritas que me encantan Estas que están preciosas Todas 1,25€ Como os he dicho Cada una La verdad es que estoy Súper contenta ¿Y tú, Gordi? Estás muy contento Estás muy contento Fue dos claveles Que estos son más grandes Creo que costaban a 2€ Súper bonitos La verdad me ha dicho Que no crece mucho Y lo voy a poner En el estudio Me parece súper bonito Y listo familia Hemos comprado unos bocadillos Que tenemos hambre Solas dos Y ya está Gordi ¿Qué te has comprado tú? Yo nada Pero escuchad Me hemos estado Como 2-3 horas En las cosas estas De los cachivaches Lo que pasa es que yo tengo un ojo Encuentro maravillas Súper baratas siempre Y como he visto Mi hermana Me ha dado Plasti-decor Plasti-lina Porque cuando ven aquí Los niños Para jugar Yo tenía Yo compro Pero los niños Los dejan los botes abiertos Y se seca Bueno vamos a comer Mira Mira qué cosa Qué bonita Esto Lo compré Ni idea dónde Hace muchísimo tiempo Estaban de rebaje Me costaron 2 euros Cada uno Que lo podía Que digo Lo voy a comprar No sé dónde lo voy a poner Pero Ya digo Es que yo soy De encontrar Chollitos Y me parece precioso Me parece divino Vamos Me encanta Bueno familia 5 y media de la tarde Ya me he hecho a la siesta O sea que ya estoy A tope Me he tomado encima un café Mira qué color Y me voy a maquillar Y voy a grabar Un haul de Shein Que tengo un montón de cosas Mi intención también Hubiera sido Grabar el house tour Porque está la casa Muy recogida Muy limpia Digo mira Para aprovecho Y no es que siempre esté Ya sabéis que yo soy muy Yo para estar bien aquí Una de las cosas buenas Por lo menos Es que por lo menos Todo mi entorno Este recogido limpio A mí me viene muy bien siempre Y lo iba a grabar Lo que pasa es que Prefiero grabar también Lo de Shein Y ya me lo he quitado Lo harto Y voy a grabar también Un reel Y así tengo Para todo Bueno familia Que me ponga a trabajar O sea me voy a poner A grabarme Básicamente En serio Soy una ruinera Para que veáis O sea esto es lo que tenía Para el domingo Y para el lunes No he dicho A las seis de la mañana Despertarme Not Comenzar a grabar El videoblog Café Rutina Esto sí lo he hecho Grabarme Aplicación de la protección solar Bar Para el río Lunes ¿Ves? Esto sí también lo he hecho Después Grabar tomas para Factor de protección La calle Estudio También lo he hecho Bueno al menos Esto está bien Ordenador Informarme Guión No porque No me levanta a las seis Grabar tomas Real MAC Get ready with me Make up rojo Esto es porque Me iba a maquillar Para ir al mercadillo Y digo pues Tengo este labial De Keith Haring Que me encanta Y yo tengo ropa De él Que me encanta Y No, no, no Mónica se ha ido A cara lavada Al mercadillo Después Por el camino Iba a editar el reel De MAC Y publicarlo a mediodía ¿Lo habéis visto? No, yo tampoco Después Grabar el reel Ah Después Entonces esto Después del mercadillo Iba a grabar un reel Con la caja de San Valentín Tendero Fantástico Que no lo he hecho todavía Y Grabar el unboxing Pa'Hstory De la caja de la Beauty Box De febrero Y un envío de Cacharel Que me han enviado El perfume de Cacharel Y me iba a desmaquillar Y maquillarme de nuevo O sea que es que Ahora mismo realmente Estamos en esto O sea en la tarde Que yo me iba a desmaquillar Después de haber hecho Todo esto Y maquillarme de nuevo Y grabar la intro De reel De la protección solar Esto Debería hacerlo ahora Pero tendría que haberme Informado también De cositas Grabar el haul De Shendi Y yo tú Recogerte y cerrar Muy bien Mónica La importancia De levantarse temprano Como no te levantes temprano Te descuadra todo Pero mira Que no pasa nada Yo os lo digo También para que lo cojáis vosotros Yo soy una persona Como veis Muy planificada Muy organizada Muy todo Pero Que tú Por H Por B O por Z No te levantas a la hora Por lo tanto No te sale también Todo lo que tengo Porque he de decir Que esto es un día Hiper completo Pero que yo he hecho Cosas más heavy Que esta Cuando un día Mónica se levanta Con el petardo Metido en el culo Y dice Mi madre Que significa Que estás súper activa Y todo te sale bien Porque claro Esto depende mucho De que todo te salga bien De que lo hagas todo A la primera ¿Vale? No 7000 millones De problemas que pueda haber Lo que quiero decir Que no me hago O sea Mónica No has hecho en el 70% Ahí No pasa nada Porque el lunes Por si no lo hago Era porque Yo necesito un día De estos potentes Como para arrancar ¿Vale? Una moto de estas Que tú Antigua Que tú le tienes que dar Venga ahí Como que eche mucho Que expulse mucha gasolina Mucho humo Para que arranque Para quitarle Digamos el ojín Pues yo siempre necesito Cuando he tenido Una semana mala Porque he tenido Una semana mala Aunque vosotros no lo veis Pero yo ya os lo digo Aunque Los días que yo Es lo que me funciona Es un día A ras Para que te quites Todo el ojín Y ya empieza a rodar Ya la bici va sola Entonces hoy era el día Pero no me voy a agobiar Ni me voy a embajonar No pasa nada Hoy hago un poquito Y ya mañana Por otro poquito Pero para que veáis Está loca La teña está loca Loca, loca Bueno eso sí Pero mira ¿Ves? Yo no tenía Yo no tenía en la agenda Que yo iba a comprar Flores Y que iba a comprar Muebles para restaurarlo Y todo el que Sabéis que lo adoro Pues eso Que me llevo Familia Ahora sí que sí Voy a grabar Buenas noches familia Estoy sentada sobre la taza Del bate Pero cerrada Que no me lavo la cabeza Porque he mirado Que voy a hacer mañana O por la mañana Porque es que tengo ya más canas Que es que no son normales Aparte ya tengo el pelo marrón Nada Que al final no he grabado Qué raro Pero porque he estado preparando Ya los otros vídeos De los reels Las imágenes En un hijo Del hall de Shane Por las imágenes De la web Buscando todos los enlaces Todos los precios Todas esas cosas Hasta que eso se tarda Un par de horas Y nada Ya he cenado Me lavo los dientes Y me voy a acostar ya Que mañana Si me quiero levantar temprano Así que cierro El videoblog Aquí Y mañana Pues como también tengo que hacer Bastantes cosas guay Pues mañana nos vemos Bueno que partidase dentro de un segundo En el tiempo de una transición Pues Hasta mañana Muy buenos días familia Ahora sí que sí Buenos días familia Son las ocho y media Y ya pues me he teñido el pelo Ya no tengo canas Me he duchado Me he acicalado Y voy a grabar Ahora sí que sí Que ya lo tengo ya todo listo Mi chico está todavía dormido Espero no grita mucho Y voy a grabar ya por fin Me he levantado Con muchísimo ánimo De verdad O sea Muchísimo ánimo Estoy contentísima Y mirad que flores Están bonitas O qué plano No Bueno familia Voy a maquillarme Y a grabar Hello Estoy aprovechando Que ya ha salido el sol Bueno todavía está saliendo el sol Y estoy grabando tomas De productitos Swatches Y todo ese tipo de cositas Listo Os voy a poneros pendientes Y os dejo como siempre Todo el producto Vale la cajita de información Vamos a la rutina la misma Y el maquillaje Es que me he estado grabando también Y me pongo estos pendientes De Shane Que son muy monos Y voy a grabar justamente El hotel también ya De Shane Listo Listo Ya he terminado No está muy mal Porque En verdad Lo tenía todo aquí Lo iba sacando Y lo iba guardando Entonces No ha quedado muy mal El haul de Shane Hay cositas tan monas Tan monísimas Ahora desayunan Que son las Las once Las once Y estoy muerta de hambre Muertísima de hambre Buenos días familia Otra vez Voy a hacer unos mandados Y ahora nos vamos a Puerto Venecia otra vez Bueno para devolver La ropa del prima ¿Te acordáis? Así que nada Estoy contenta hoy Madre mía que día Pero bueno Os venís conmigo Obviamente Aquí a tope devolviendo Estoy devolviendo cosas Ahora os diré Por qué me he cambiado De chaqueta Y es porque tenía Todo el cuello rojo De haberme teñido Esta mañana Y mis chicos Mónica por Dios Digo bueno Déjame tu suave Con cuello Bueno sigo devolviendo cosas Lo que tiene Ya he devuelto todo Y voy para Ikea Mientras mis chicos ¿No os acordáis? Ayer dice Me duele la espalda No sé qué Está en el edificio Así que aprovecho Que he estado en el edificio Y termino de hacer las compras Que a él no le gusta mucho Siempre lo hace por mí Así que Seguimos de ruta Listo Yo estoy aquí con mis chicos Que vamos a comer En el pomodoro Algo rápido Porque me tengo aquí a casa Que tengo que editar Unas cosas Y bueno Están Ikea Y al final no he comprado nada Bueno mentira Una regadera Porque quería comprar Maceteras Para reformarlas Y decorarlas Y eso Para enseñarlo por aquí Pero es que me parece Súper caro Digo No sé lo que voy a hacer Pero bueno Por ahora Los voy a dejar por ahí Y ya está Que vamos a comer Ikea solo he comprado esto Para pintarlos Y esto Que era nuevo Creo que costaba 6, 5 euros así Y también la pintaremos Muy mona En Ikea Buenas tardes familia Ya hemos llegado De Puerto Venecia Mi chico Te ha estado súper bien Después del edificio Hemos comido Y son las 4 Menos 10 Que ayer Estaba yo diciendo Son las 9 y 5 Las 9 y de eso Porque se me ha quedado Parar el reloj A las 9 y de eso Y ¿Qué pasa? Que os dije la semana pasada Bueno, cuando hice el videoblog Que como no apunte yo Que me falta la pila Las pilas están abajo En la cocina Y he subido Y he bajado 25.000 veces ¿Vale? Y se me ha olvidado la pila Y claro No voy a bajar de propio Entonces me la voy a apuntar Ya aquí en pila Para subirme la pila Nada Creo que voy a cerrar Aquí el videoblog Estoy muy contenta Porque si veis Que estoy haciendo maceta Y eso Es porque os dije en Instagram Que voy a abrir Una nueva sección En el canal Creo que los domingos Domingos alternos Y eso Que va a ser dar ¿Vale? Algo de decorar Con la de Dar Algo de arreglar De la casa Y algo de reutilizar Y claro Son cosas que voy a hacer Yo aquí en mi casa Si o si Pero las voy a grabar Las voy a editar Las voy a poner bonitos Para que me acompañe El proceso Por el objetivo de motivar Pues si Yo que sé Lo típico que tú dices Cualquier cosa de tu casa Que tú dices Llevo 8 años Para hacerlo Y nunca Pues para motivaros Entonces pues Una de las primeras cosas Estaba buscando materiales Y eso Pero bueno Ya os avisaré Y nada Eso que voy a hacer Alguien de vlog Porque voy a editarlo Porque son muchas cosas Muchos clics que editar Por cierto Que se me ha olvidado Deciros Que bueno Igual que os digo Que es una ruinera Todo ese tipo de cosas Deciros que Esta mañana He logrado todo Hacer todo lo que tenía Digamos del domingo Es decir Grabar los reel que tenía El haul de YouTube De hecho estoy Son las 4 de la tarde Estoy editando ya El house El El vídeo de YouTube Del haul de Shane Y todas esas cosas Así que bueno Como dije No desespero Si un día me sale mal Porque sé Que al día siguiente O a los dos días O al tercer día Me va a salir todo bien Y voy a poder tachar Absolutamente todo Así que bueno Que solo os lo quería decir Ahora sí que sí Cierro el vlog Que tengo mucho que editar Y aparte ya Lo que voy a hacer ahora Es editar 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 Entonces va a ser un aburrimiento Poner así en el ordenador Y yo así Muy viva Editando Entonces eso Pues nada familia Que espero que os haya gustado La verdad es que Estoy saliendo últimamente mucho Que sabéis que no Salgo casi nada Pero bueno Así cuando tengo que salir Y bueno Cuando tengo Y quiero salir Pues me acompañes conmigo Y nada La semana también va a seguir movidita Porque mañana tengo también Mañana martes O sea Hoy martes Cuando lo estoy viendo Tengo psicólogo otra vez Sesión doble La neta reto Y Me va a venir muy bien Y que más Ah también viene Que he llamado Al de los toldos Porque Cuando compramos la casa Venían con toldos Pero ya están súper roidos Rotísimos Toda la tela Entonces He llamado para pedir presupuesto Y viene mañana un hombre Aquí a casa A las 4 y media Para darme presupuesto Para mirar los toldos Y a ver Esperemos que no me cobren mucho Pero es que ya están súper Ya sabéis La tela a lo mejor Que lleva 20 años Dándole el soy Eso porque ya está Súper roida Entonces Total Que bueno Que eso ya lo iré contando Por story también Y nada Que mañana también Voy a grabar el house tour Esta semana creo que va a haber Tres vídeos en el canal Creo, creo Hoy el video blog Marte El jueves El jueves El de Shane Y el domingo Si todo sale bien Y toda la semana va bien Como hoy Grabo y edito El house tour Y la semana siguiente La verdad es que también Va a haber muchas cosas Yo como siempre Creando ¿Vale? Y ya si vosotros por lo veis Pues yo contentísima Bueno familia Que me despido ya aquí Y que espero que os haya gustado El vlog Y si es así Dejármelo abajo en comentarios Si me animo Y por lo menos No a lo mejor Cada semana Pero cada 15 días Os subo Y os venís conmigo A todo lo que haga Familia Nos vemos el jueves Que os va a gustar muchísimo